Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a el Flash informativo a través de nuestra nueva página, Noticias La Lupa Araucana. Nos pueden buscar, darle seguir, me gusta que le lleguen todas las notificaciones de las noticias del Departamento de Arauca. Hoy es 11 de mayo del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en materia, la Fiscalía General de la Nación confirmó que un presunto guerrillero del ELN fue condenado a 10 años de prisión luego que se capturaba cuando promovía e intimidaba a los comerciantes de la capital araucana por un paro armado. Por terrorismo, condenan a 10 años de cárcel a un integrante del Ejército de Liberación Nacional del ELN en Colombia, Como Wilmer Asdrúbal Linares Moreno, integrante del ELN, fue hallado culpable del delito de terrorismo y condenado a 10 años de prisión. También deberá pagar una multa de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigente. La sentencia fue proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta, Norte de Santander, que avaló el contundente material probatorio recaudado por una fiscalía especializada en el Departamento de Arauca. Linares Moreno fue encontrado responsable de constreñir a la comunidad y a los comerciantes del municipio de Arauca para que cerraran sus establecimientos comerciales en apoyo a un paro armado. La jornada fue promovida por el Frente de Guerra Oriental José Manuel Vázquez Castaño del ELN entre el 12 y el 15 de septiembre del año 2016 en el Departamento de Arauca. El sentenciado fue capturado en fragancia el 14 de septiembre de ese mismo año por la Policía Nacional cuando tenía en su poder 10 panfletos con el logo del ELN e información alusiva al paro armado. El condenado permanece preso en la cárcel de paz de Ariporo en el Departamento de Casanare. La Dirección Seccional de Fiscalía de Arauca se permite informar que se ha condenado a Wilmer Adruba Linares a la pena de 10 años de prisión como miembro de la organización GAOLN al haber participado durante el año de 2016 en el mes de septiembre en el paro armado ilícito convocado por esa organización criminal. En esa temporada, en ese lapso de tiempo, esta organización criminal limitó el derecho fundamental de todos los arocanos, de los diferentes sectores productivos, ordenándole a los comerciantes que se cerraran sus comercios que no existiera precisamente el transporte terrestre dentro de nuestro departamento. Gracias a la investigación criminal, esta persona fue capturada, quien portaba varios volantes donde hacían alusión a este paro armado y donde ordenaban la limitación de los derechos a la locomoción en contra de todos los ciudadanos de Arauca. Con base en esa información, esta persona fue condenada a 10 años de prisión por el delito de terrorismo. Así las cosas, la Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca habla con resultados.